Se ha informado de escases de alimentos en algunas partes de la provincia de Henan. Veamos ahora las últimas noticias de una de las zonas más afectadas de la ciudad de Chengzhou. Miles de personas están aisladas en los suburbios de Chengzhou. Muchos han estado esperando que las inundaciones disminuyan desde anoche. Seguimos a un equipo de rescate a una de las zonas más afectadas donde hasta un centenar de personas ha quedado paradas durante 24 horas. Los rescatistas han recurrido a botes salvavidas en áreas donde el nivel del agua llega hasta las rodillas. Mu Xiaobo llegó a la ciudad el martes por la noche para brindar su ayuda ya que su empresa se dedica a rescates en casos de desastre. El agua puede alcanzar una profundidad de hasta dos metros. Muchos están varados en este punto y no tienen comida. Están en una situación difícil en este momento. A medida que el barco avanza, el agua se vuelve más profunda y el nivel del agua ha sumergido a los coches. Un residente local nos llevó a un área donde una veintena de personas esperaba ayuda. Muchos autos todavía están bajo el agua y las personas en el área no pueden moverse. Solo tres de nosotros nadamos para buscar ayuda del equipo de rescate. No hay ninguna señal de móvil. Debido a la pérdida de internet y a las herramientas de comunicación, los varados están solos. Una docena de personas fueron encontradas atrapadas en un edificio en ruinas. ¿No sabéis si hay algún edificio? No sabéis. 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 Y luego se quedó tan alto. No hay muchas cosas. No hay nada. 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 Yang, un trabajador migrante de Zhengzhou, ahora tiene que encontrar un hotel donde alojarse. Pero con muchos hoteles completamente llenos o inundados, no es una tarea fácil. CGTN en español.